La doctora Drenhill Melsey Buenos días. Miembros del America Society Council of the Americas, invitados especiales, quiero darles a todos una cordial bienvenida el día de hoy. También quiero darle una bienvenida a las personas que nos acompañan a través del live webcast. Agradezco a nuestros sponsors panregionales de la serie de conferencias en América Latina que nos lleva a 10 ciudades en la región todos los años. Estas son Brightness, Citi, JP Morgan y Microsoft. Y también a nuestro sponsor corporativo Standard & Poor's Rating Services. Y a la Corporación Andina de Fomento por su apoyo y también a nuestro media sponsor, el Financial Times. Ustedes son muy importantes para nosotros. Muchas gracias. También quiero agradecer a mi equipo de trabajo que ha realizado esta conferencia en conjunto con nuestros socios de ANIF y FEDESARROYO. Y ellos son Guillermo Subillaga, Cara Caponi, María Teresa Sánchez, Holly Sonnenland y Adriana La Rota. Y por último, aprovecho para saludar a quienes nos acompañan virtualmente desde diversas partes del mundo a través del webcast. Y agradezco a Telefónica, nuestro Global Webcast Sponsor. Posteriormente, podrán encontrar la conferencia entera en nuestro website. Y también durante la conferencia estaremos activos a través de Twitter con el hashtag COLWALLST. Esta es nuestra vigésima conferencia aquí en Bogotá y estamos encantados de estar de regreso. Colombia sigue siendo uno de los mejores y más atractivos lugares para invertir. A pesar de la caída de los precios de petróleo, estoy segura que Sergio ya hablará más de este tema hoy, Colombia, con su impresionante manejo de la economía y con unas reglas claras del juego, sigue siendo una de las historias de éxito de la región. En la última década, el país ha crecido anualmente casi 5% en promedio, lo cual supera al resto de la región en casi un punto porcentual. Además del crecimiento sostenido de los últimos años, Colombia ha logrado reducir la inflación a niveles muy bajos, alrededor de 3 o 4%, y la inversión, mucha de ella privada, representa hoy en día más del 20% del PIB. La pobreza, por otra parte, ha caído sustancialmente, mientras que la clase media ha tenido una progresión significativa. Solo falta ver los aviones de Avianca que vienen de Nueva York, que están repletos. Precisamente esta semana, el presidente Juan Manuel Santos oficializó el plan de desarrollo que estará vigente hasta el final de su mandato. Es un plan ambicioso que contempla inversiones importantes que, según fue anunciado, serán destinados, entre otros fines, a la lucha contra la pobreza, la creación de 2 millones de nuevos empleos y la intervención de 12.000 kilómetros de vías. La comunidad internacional ve con muy buenos ojos que haya una hoja de ruta definida para que Colombia alcance el objetivo de ser un país de altos ingresos, pero también un país donde haya paz y equidad. Sin embargo, a pesar de todos estos logros, Colombia enfrenta grandes retos internos y un ambiente externo desfavorable. A nivel nacional, el gobierno tiene todavía la ardua tarea de concretar un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Aunque la meta está cada vez más cerca, persisten grandes obstáculos que, una vez superados, permitirán que la inversión extranjera se vuelque como corresponde hacia el país. Es necesario también impulsar la productividad, y el plan de choque anunciado a fines de mayo por el gobierno busca justamente este objetivo a través de la construcción de infraestructura educativa y la ampliación de beneficios a proyectos minero energéticos, entre varias otras medidas. El aumento de la productividad está íntimamente conectada con la mejora de la infraestructura, un desafío urgente cuya resolución está siendo canalizada a través del proyecto de construcción de carreteras conocido como 4G y también la creación del FDN llevada por Clemente del Valle. En el ámbito externo, los bajos precios del petróleo han instalado una nueva realidad en la cual Colombia tiene que diversificar y abrir nuevas fronteras comerciales para sus exportaciones no tradicionales. Antes de dar inicio a la conferencia, quiero compartir unas opiniones personales producto de décadas de experiencia en América Latina y de mis reflexiones frente a la actual coyuntura. La primera es que los inversionistas extranjeros, en muchos casos, ven a los países con más optimismo del que tienen quienes viven allí. El segundo es que no podemos olvidarnos que en las últimas décadas han habido cambios formidables y positivos en muchos países de América Latina. Tercero, muchos gobiernos responsables están tomando medidas de ajuste e implementando reformas para mejorar la competitividad, impulsar el crecimiento y así contrarrestar la baja en los precios de los commodities. Cuarto, visto desde afuera y también desde adentro, hay una reacción muy positiva frente a las acciones que se están tomando para promover la transparencia. Y por último, la expansión del uso de medios sociales ha creado un entorno en el cual la sociedad tiene voz e influencia que nunca antes, y esto es muy positivo. Hoy tendremos con nosotros a un impresionante grupo de expertos que nos compartirán su visión de la economía del país. El ángulo financiero y fiscal será tratado por el ministro Cárdenas, así como por Sergio Clavijo Daní y Leonardo Villar de FEDESARROYO. Además, tendremos dos paneles. En el primero, oiremos la perspectiva de analistas extranjeros, así como la de inversionistas internacionales y locales. Y en el segundo panel se examinarán los recientes tratados de libre comercio y el efecto que estos han tenido en el crecimiento del país. Así que con esta agenda tan interesante por delante, no quiero tomar más de su tiempo. Muchas gracias por estar aquí en el día de hoy y los invito a que aprovechen de las presentaciones de los expertos que nos acompañan. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Granhill, por las palabras de instalación de este evento. Efectos sobre la economía colombiana ante el cambio en el panorama externo es el tema de la charla del doctor Leonardo Villar, director ejecutivo de FEDESARROYO. Doctor Leonardo Buendía, bienvenido, lo escuchamos. Buenos días, es un placer estar aquí nuevamente en este evento de Colombia, Los Ojos de Wall Street, que como mencionaba Randy, ya lleva 20 años realizándose. Es un placer trabajar conjuntamente con ANIF y con el Concilio de Américas en este proyecto. Yo voy a hablar sobre las expectativas de la economía colombiana ante un panorama internacional que ha cambiado de manera dramática frente al que teníamos en la última reunión de este estilo que tuvimos hace un año. Y voy a hacerlo refiriéndome a estos cinco temas. Primero, la situación internacional, después la coyuntura de actividad productiva interna, la inflación, el balance externo y las necesidades fiscales. Empiezo con el tema de la situación internacional, diciendo que las perspectivas de crecimiento mundial, paradójicamente, son relativamente positivas. Digo paradójicamente, porque el ambiente que se siente en América Latina es muy negativo, pero a nivel de los países desarrollados, las cosas están bastante mejor. Por favor, ciertamente en Estados Unidos, la tasa de crecimiento prevista para este año se ha revisado de manera importante a la baja por parte del Fondo Monetario Internacional. Hoy en día están proyectando en el Fondo Monetario Internacional un crecimiento de 2.5%, que implica una revisión importante de 0.6 puntos porcentuales con respecto a lo que proyectaban en octubre del año pasado. En algún momento llegaron a proyectar en el Fondo Monetario tasas realmente altas para Estados Unidos en el 2015, pero aún así, ese 2.5% es una tasa razonablemente alta, una tasa que muestra que la economía americana está sana, está reduciendo las tasas de desempleo, está dinámica y que en algún momento, que se ha ido dilatando, pero que probablemente sea hacia finales del año, comienzos del año entrante, empiece a subir las tasas de interés. Y en cualquier caso, se prevé que la tasa de crecimiento para el año entrante, para el 2016, se acerque a niveles del 3%, que implica también un proceso de aceleración y de mayor dinamismo. Pero más importante aún es que Europa, aunque no está mostrando ninguna tasa de crecimiento extraordinariamente altas, sí está mejorando su situación frente a lo que tenía hace un par de años, incluso frente a lo que vimos en el 2014, pero ante todo están mejorando las perspectivas frente a lo que se proyectaba para el 2015, hace unos meses. Ustedes ven aquí, por ejemplo, como para la zona euro se proyecta este año un crecimiento de 1.5% por parte del fondo, eso implica un mayor crecimiento frente a 1.3% que proyectaban hace seis meses. Esa cifra posiblemente se revise todavía más al alza, los resultados que se están viendo, por ejemplo, en España son bastante favorables en el periodo reciente y no son, repito, ningunos resultados extraordinariamente altos, pero sí nos sacan de ese ambiente de recesión en el que vivimos durante varios años. En contraste con eso, lo que tenemos son unas economías emergentes que vienen desacelerándose y desacelerándose más rápido de lo que se había previsto. Para China, por ejemplo, se está proyectando este año un crecimiento de 6.8% que posiblemente se revise a la baja. Nuevamente, es un crecimiento extraordinariamente alto, si uno lo mirara para cualquier otro país del mundo, pero para China es uno de los crecimientos más bajos que ha tenido durante, que habría tenido en los últimos 25 años. Y se está revisando la baja de una manera significativa y la tasa de crecimiento volvería a bajar en el año 2016. Pero mucho más importante para nosotros que esto es lo que está bajando por América Latina. La tasa de crecimiento prevista para América Latina está por debajo de 1%, con una caída muy sustancial frente a lo que el mismo Fondo Monetario Internacional preveía hace unos meses, una caída de 1.3 puntos porcentuales frente a lo que estaba proyectando seis meses atrás, y sin una perspectiva realmente importante de crecimiento para el 2016. Hay una desaceleración muy fuerte de América Latina que contrasta con esa visión de que la década presente iba a ser la década de América Latina, como se planteó hace apenas cuatro años por parte del BID, y que claramente no fue el caso, y hoy lo estamos viendo de manera bastante dramática. La desaceleración de América Latina es bastante generalizada, aquí tenemos los datos para un conjunto de siete países, y lo que vemos es perspectivas de crecimiento malas, Brasil, Argentina y Venezuela, tres de las economías más grandes de la región estarían mostrando cifras de crecimiento negativas en este año. Para todas las economías, el Fondo Monetario revisó a la baja la tasa de crecimiento, la barrita roja o rosada que hay ahí muestra las diferencias con respecto a seis meses atrás en la tasa de crecimiento esperada para el año 2015, y se ve como todas, excepto Argentina, se bajó la perspectiva de crecimiento. En Argentina no se bajó, pero va a tener recesión de todas maneras. La recesión no va a ser tan grande como la que estaba prevista, pero la situación es dramática también allá. En ese contexto, el Fondo Monetario para Colombia está proyectando un crecimiento de 3.4%, el Latin Focus Consensus proyecta un 3.3% para Colombia. Esas tasas serían de las más altas de la región. El único país entre los medianos y grandes de la región que superaría eventualmente a Colombia es Perú, para el cual el Fondo Monetario proyecta un 3.8%, pero los datos más recientes de Perú sugieren que muy difícilmente Perú va a lograr esa tasa de crecimiento del 3.8% y que probablemente esté por debajo de la cifra que hoy se proyecta para Colombia. O sea que Colombia, a pesar de una desaceleración bastante fuerte, la cual me va a referir en el resto de la presentación, estaría desempeñándose mejor que todos los demás países medianos y grandes de América Latina. Y la perspectiva para el año 2016, como la ven ustedes en este cuadro, tampoco es nada halagador. Seguiríamos con tasas de crecimiento del conjunto de la región y de cada uno de los países bastante pobres. ¿Por qué esta desaceleración de América Latina tan fuerte, y en particular de América del Sur? Básicamente se nos acabó el periodo de auge de los precios de los commodities. Y se nos empezó a acabar desde hace ya un par de años. Ya en el 2012 estábamos viendo una caída en los precios de buena parte de los commodities, 2012, 2013, 2014, lo estábamos viendo en metales preciosos, en agricultura, en otros minerales. Lo que pasa es que en el caso particular del commodity, que más nos interesa a nosotros del petróleo, nos habíamos mantenido de manera atípica con unos precios que no caían hasta mediados del año pasado. Pero la caída ha sido tan dramática en el periodo reciente que, comparando con respecto, por ejemplo, a junio del 2011, que es un punto de quiebre en las series, con respecto a junio del 2011, hoy la caída más fuerte es precisamente en el sector de energía donde está incluido el petróleo, donde está incluido el precio del petróleo. Entonces, la razón principal para la caída de América Latina y para que estemos cayendo en este momento en países como Colombia, en términos del dinamismo económico, tienen mucho que ver con esta caída, con este comportamiento en los precios de los commodities. Ahora, paralelamente a eso se presentan unos cambios importantes en las tasas de cambio a nivel mundial, que obviamente se han reflejado en lo que sucede con la tasa de cambio del peso frente al dólar. Lo que yo quiero enfatizar en este punto, donde todavía no estoy hablando específicamente de Colombia, pero pongo la tasa de cambio del peso frente al dólar, es que esa tasa de cambio del peso frente al dólar refleja en buena medida factores de carácter internacional. Por un lado, por supuesto, la caída del precio del petróleo. Al caer el precio del petróleo se nos cae la oferta de divisas y se aumenta la tasa de cambio del peso con respecto al dólar. Pero no es solamente eso. Hay movimientos en las tasas de cambio internacionales muy fuertes que afectan las tasas de cambio de todos los países y en particular que han implicado un fortalecimiento muy grande del dólar frente a las demás monedas. Y en ese sentido es muy llamativo mirar en este gráfico cómo se comportan de parecido la tasa de cambio frente al dólar del peso colombiano y del euro. En este gráfico se ve que tuvimos un periodo, digámoslo así, extraño, que fue más o menos mediados del año pasado, entre marzo y septiembre del año pasado, en el cual cuando ya el euro se estaba depreciando frente al dólar, nosotros nos estábamos apreciando, en parte porque estaban entrando flujos de capitales muy grandes de portafolios asociados a la recomposición del índice de JP Morgan y a que eso condujo a que entraran muchísimos recursos de portafolio. Pero después nos pegamos nuevamente con el euro y ustedes ven cómo los sub y bajas del euro frente al dólar son casi exactamente los mismos en el periodo reciente que los sub y bajas del peso frente al dólar. Nos movemos par y paso con el euro y eso lo que muestra es que en buena medida nuestros movimientos cambiarios están reflejando fenómenos de carácter mundial, fenómenos de fortalecimiento o de depreciación del dólar frente al resto de monedas que tienen que ver mucho con expectativas de si van a subir las tasas de interés allá, de cuándo van a empezar a moverse en Europa en una dirección o en otra, de si Grecia sale o no sale del euro. Pero ese tipo de cosas hacen que el dólar se fortalezca o se debilite frente al euro y de paso se fortalezca o se debilite frente al peso colombiano. Buena parte de estos movimientos tan bruscos que hemos visto en las últimas semanas se explican por este tipo de motivos, más que por el hecho de que el precio del petróleo se haya caído, porque más bien en las últimas semanas se ha recuperado un poco y en ese proceso de recuperación tuvimos en algunas semanas unas depreciaciones del peso muy fuertes, que serían aparentemente contradictorias. Entonces, lo que quiero enfatizar aquí es simplemente que el peso se está comportando respondiendo a fenómenos de carácter global. Ahora, en este contexto tan complejo, ¿qué vemos que está pasando con la actividad productiva dentro de Colombia? No tenemos cifras del primer trimestre consolidada del crecimiento del PIB, las vamos a tener mañana, lo cual hace muy difícil hablar del tema, porque cualquier cosa que uno diga mañana va a ser desmentida. Pero con las cifras a final del año pasado, lo que se ve de manera muy clara es como el primer trimestre de 2014 marcó el final de un ciclo al alza de la economía colombiana y a partir de ahí la desaceleración fue realmente fuerte. El primer trimestre del 2014 tuvimos una tasa de crecimiento de 6.4% y a partir de ahí se presenta una desaceleración muy sustancial que nos lleva al último trimestre de ese año a una tasa de crecimiento de 3.5% comparada con el mismo trimestre del año anterior. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando se analice la cifra que salga mañana, porque permite pensar que la cifra de mañana va a estar comparándose con un trimestre que fue atípicamente favorable y que por lo tanto una tasa de crecimiento, por ejemplo, inferior al 3% o eventualmente al 2% no implique que esa va a ser la tasa de crecimiento del año, sino que está indicando una comparación contra el momento más favorable del año anterior. Ahora, ¿qué sabemos sobre lo que ha pasado en lo corrido de este año? El propio DANI produce desde hace un tiempo relativamente corto un indicador de seguimiento de la economía que se llama el ICE y ese indicador muestra de manera bastante apropiada y adelantada con respecto a la cifra del PIB la desaceleración que ha tenido lugar desde el primer trimestre del año pasado. Ustedes ven ahí como en febrero del año pasado, la mitad del primer trimestre del año pasado, ese ICE estaba creciendo 6.9%, a finales de ese año, en diciembre, estaba creciendo 4.1% y las cifras de enero y febrero muestran que eso siguió cayendo de manera importante y para febrero de este año estaba creciendo 2.1%. O sea que la desaceleración continúa y es de magnitudes importantes. Las ventas del comercio reportadas por el DANI tuvieron el año pasado, a pesar de esa desaceleración que hemos visto, tuvieron un dinamismo muy fuerte y se mantuvieron incluso aumentando el dinamismo hasta finales del año, por lo menos hasta el mes de octubre cuando mostró una tasa de crecimiento de 13%, una tasa de crecimiento anormalmente alta, pero a partir de ahí la desaceleración ha sido muy sustancial y frente a esas cifras superiores a 10%, digamos, que tuvimos en el último trimestre del año pasado, ya las cifras a marzo de este año muestran un crecimiento de 4.1%. No es una cifra que uno diga tremendamente mala, pero la desaceleración, la tendencia sí es claramente negativa. Y en el caso de las ventas de vehículos, el contraste entre las cifras de finales del año pasado y lo que estamos viendo en este momento es aún más dramático, de cifras de crecimiento del orden de 18% de las ventas de vehículos en el último trimestre del año pasado, bajamos a poco más de 1% en el mes de marzo. El índice de confianza del consumidor que produce FEDESARROYO se había mantenido bastante estable, con una ligera tendencia a la baja hasta finales del año pasado, pero a lo largo de este año realmente mostró, y en particular en el mes de febrero, mostró una caída bastante sustancial que se reforzó en marzo. En abril tiene un pequeño repunte que se ve en la línea más oscura, en la otra línea es un promedio móvil de tres meses, pero ese pequeño repunte no impide decir que hay un deterioro fuerte en la confianza del consumidor, un deterioro que no se había visto en los últimos seis años, que se parece un poco al que tuvimos hacia el año 2008-2009 en el marco de la gran crisis internacional. En el caso de la industria, las cifras del DANE sobre industria son negativas, están aquí reflejadas en la línea verde, y muestran una tasa de crecimiento de menos, casi 2%, para el mes de marzo. Las cifras de FEDESARROYO o los indicadores de FEDESARROYO de la encuesta de opinión empresarial, en el caso de la industria, habían mostrado una recuperación en febrero y marzo, que nos han generado algo de optimismo sobre este sector, pero desafortunadamente las de abril vuelven a caer y se colocan cerca de cero. Entonces, no se ve por este lado tampoco una perspectiva, por lo pronto, muy alentadora. Ahora, ¿dónde hay elementos positivos? En las cifras laborales, y creo que esto es muy importante. Las cifras laborales tienen un componente paradójico. Por primera vez en varios años, el dato de abril mostró una tasa de desempleo mayor que un año atrás. Nosotros veníamos sistemáticamente bajando la tasa de desempleo y la cifra de abril, por primera vez, en bastante tiempo, muestra un aumento de la tasa de desempleo. Eso sería un indicador negativo en sí mismo. Pero realmente una mirada más cuidadosa a las cifras, a mí por lo menos me sugieren que el mercado laboral se está comportando muy bien y que afortunadamente ese es un colchón que tenemos y algo que puede ayudar a que el consumo no caiga tanto y a que la economía se mantenga relativamente sólida, que tenga mayor capacidad de aguante en este periodo de dificultades. ¿Por qué lo digo a pesar de que aumenta la tasa de desempleo? Porque ese aumento en la tasa de desempleo se produjo básicamente por un aumento en la tasa de participación laboral. Salió más gente a buscar trabajo, más gente a trabajar, y en ese contexto se vio un aumento puntual en la tasa de desempleo. Pero un indicador que me parece más relevante es la tasa de ocupación, que mide el porcentaje de personas empleadas con respecto a las personas en edad de trabajar y que elimina ese ruido que genera la tasa de participación, el aumento de la oferta laboral. Y la tasa de ocupación, ese indicador aumenta y aumenta de manera significativa en el mes de abril. Y en ese sentido, los indicadores laborales me parecen positivos. Eso se ve de manera más directa en este otro gráfico. El panel de la izquierda que ustedes tienen ahí muestra el ritmo de creación de empleados en términos absolutos. El número de personas que entraron a trabajar en el último año aumentó en 700, el número de personas que están trabajando aumentó en 760 mil. Con respecto a un año atrás, el año anterior, para esa misma época, ese número era del orden de 435 mil. Y un año atrás, en un periodo de desaceleración importante que tuvimos hacia el 2012, 2013, ese número había bajado a niveles inferiores a 100 mil. O sea, se están creando muchos empleos de acuerdo con estas cifras del DANE. Y eso creo que es un indicador muy positivo y muy tranquilizador en un contexto donde todos los demás indicadores son relativamente malos. Y también vale la pena notar que con base en unas cifras que fueron publicadas ayer por el DANE, el indicador de informalidad sigue reduciéndose, lo cual es también positivo. Desde la aprobación de la reforma tributaria del 2012, donde se bajaron los costos de las contribuciones parafiscales para las empresas, se estimuló la creación de empleo formal y el indicador de informalidad ha bajado de manera bastante sustancial. Para el mes de abril, estaba en 48.3%, estaba por encima el año pasado y sustancialmente por encima, digamos en el 2012, antes de esa reforma, por encima del 50%. Entonces, esta tendencia favorable en la informalidad creo que es un elemento que amortigua los demás indicadores negativos y que pueden hacer que las condiciones no sean tan malas en este año. En este contexto, ¿qué proyección tenemos nosotros? Aquí de golpe aclaro que hemos esperado hacer una revisión de esta proyección a tener los datos que salen mañana. No es muy oportuno decirlo hoy, pero es difícil proyectar el año y revisar las cifras sin tener el indicador del primer trimestre. Por ahora, todos los indicadores nos sugieren que es razonable mantenernos en una proyección de crecimiento de 3.5%. Esa es la proyección que tenemos en FEDESARROYO, la mantenemos desde comienzos de este año o desde finales del año pasado. Una proyección que además sería más o menos parecida en el año entrante, o sea, tenemos un crecimiento similar relativamente bajo el año entrante e insisto en que si el dato de mañana sale sustancialmente por debajo del 3.5%, eso no necesariamente significa que esta proyección esté errada. Habrá que mirarla con mucho cuidado sectorialmente, en detalle, qué es lo que está pasando en cada uno de los frentes. Pero hay que tener en cuenta que la cifra del primer trimestre de este año que vamos a conocer mañana va a estar comparando contra ese 6.4% extraordinariamente alto que fue el primer trimestre del año pasado y que por lo tanto no necesariamente es la más indicativa de lo que va a ser el conjunto del año. Es importante decir que en buena medida el mantener tajas de crecimiento del orden del 3.5% de este año y el entrante se logra en nuestras proyecciones por un crecimiento muy alto que se mantendría en el sector de la construcción y que por ahora lo hemos seguido viendo tanto en la construcción residencial de oficinas como por supuesto en la construcción de obras civiles que hacia el futuro van a estar estimuladas por el proyecto por el programa de cuarta generación de concesiones. Ahora, ¿cómo vemos la parte de la inflación? La inflación observada estaba por encima del del techo de la franja del rango meta establecido por el Banco de la República pero afortunadamente ya la tendencia ascendente de la inflación empezó a revertirse tal como estaba previsto por la mayor parte de los analistas y el Banco de la República en esta coyuntura ha logrado mantener su credibilidad intacta. La credibilidad en que la inflación va a volver hacia el punto medio del rango meta es prácticamente plena. Hoy unas encuestas que hace el propio Banco de la República sugieren que hacia mayo del año entrante o sea un año más adelante la inflación estaría en 3.15% muy cerquita del punto medio nuestras encuestas sugieren algo muy parecido que terminaríamos este año alrededor de 3.6% pero ya para mediados del año entrante estaríamos cerca del punto medio del rango meta del Banco de la República. Esa credibilidad en que la inflación no se está desbordando que la inflación va a volver hacia el punto medio es fundamental para que el Banco de la República pueda mantener la flotación cambiaria que ha sido esencial para manejar esta coyuntura y pueda mantener tajas de interés razonablemente bajas como las actuales y que no tenga que enfrentar la situación con aumento de tajas de interés que profundizarían la desaceleración de la economía. Creo que este es un resultado que también amortigua los impactos negativos que estamos sufriendo en la economía y que es muy genera muchas expectativas positivas sobre el desempeño de la economía. Ciertamente el aumento de la inflación que hemos observado fue en parte inducido por la depreciación del peso. Los bienes transables que aquí están reflejados en la línea azul se han acelerado en su inflación de manera significativa pero lo que realmente hizo que la inflación se saliera temporalmente o esperamos que temporalmente del rango meta establecido por el Banco de la República no fue eso y eso es muy importante decirlo. Lo que hizo que se saliera la inflación del rango meta establecido por el Banco de la República fue el comportamiento de los alimentos y ustedes ven aquí en la línea verde el comportamiento de los alimentos como se salió totalmente de los rangos llegó a niveles cercanos al 7% y solo en el último mes con la caída en el precio de la papa básicamente empezó a revertirse. Aquí vale la pena decir que el alimento el grupo de alimentos que más contribuyó a esa salida de la inflación del rango meta fue el arroz y yo quiero simplemente insistir en algo que ya he dicho en otros foros que el solo arroz explica un aumento de la inflación de puntos 6 puntos porcentuales solo el arroz explica que la inflación se haya colocado sustancialmente por encima del rango meta si el precio del arroz se hubiera comportado como los demás precios simplemente nunca nos habríamos salido del rango meta y el aumento del precio del arroz es explicado simple y llanamente por una protección a ultranza de ese sector de los productores de ese sector a costa de todos los consumidores de este país y en particular a costa de los consumidores más pobres de este país para los cuales el arroz es el principal producto de consumo es el principal producto de la canasta familiar es una política que beneficia a unos sectores por supuesto que hay que manejar con mucho cuidado pero es una política que perjudica a la gran masa de consumidores del país y que explica en parte lo que ha pasado con la inflación afortunadamente esperamos que eso empiece a revertirse hacia el futuro y ayuda a que la inflación vuelva al curso normal ahora paso al tema del balance externo y mostrando pues primero algo que ustedes conocen muy bien el precio del petróleo se cayó de una manera impresionante y no solamente se cayó temporalmente sino se cayeron las proyecciones de mediano plazo del precio del petróleo y aquí en este gráfico tienen ustedes lo que proyectaba el marco fiscal de mediano plazo en los puntos azules hace un año y lo que estamos proyectando en desarrollo actualmente sobre el precio del petróleo la caída es muy sustancial aún con una expectativa de recuperación del precio en los próximos años esa recuperación no conduciría ni mucho menos a los niveles que estaban previéndose hace un año estaría incluso para el 2018 en niveles de más del 30% por debajo de lo que esperábamos hace un año ¿qué problema adicional tiene eso? que la caída del precio desestimula la actividad de exploración y la actividad de inversión en el sector petrolero ya el número de pozos explorados se cayó dramáticamente en lo corrido de este año con respecto a lo que teníamos en los primeros meses del año pasado y eso por supuesto va a tener implicaciones a menos que tengamos un golpe de suerte de un descubrimiento grande o algo de ese estilo que es una lotería en principio va a tener implicaciones muy grandes sobre las perspectivas de producción futura y las perspectivas de producción futura que tenemos nosotros en este momento muestran una celda descendente de la producción como la que ustedes tienen ahí que posiblemente no se manifieste todavía este año aunque los atentados de la guerrilla están poniendo en riesgo las metas para este año pero sí muy probablemente va a afectar los niveles de producción de los años venideros y por supuesto eso se une con la caída de precio para generar unas rentas petroleras sustancialmente menores desde el punto de vista de los ingresos internacionales y desde el punto de vista o sea de la entrada de divisas para el país y de la balanza de pagos y desde el punto de vista por supuesto del recaudo fiscal desde el punto de vista de la balanza de pagos de la situación externa del país uno puede pensar que la caída del petróleo se compensa en parte con la devaluación y la devaluación va a ayudarnos a que las importaciones no crezcan tanto o se reduzcan y que las otras exportaciones aumenten eso es cierto y claramente tenemos el beneficio de que las exportaciones van digamos las exportaciones diferentes a las de combustibles deberían tender a recuperarse en el futuro pero eso no es un fenómeno que se produzca a corto plazo y claramente no es un fenómeno que estemos viendo en este momento lo que ustedes pueden ver aquí es bastante dramático es el año pasado las exportaciones que llamamos no tradicionales cayeron 4% y este año los primeros 4 meses siguen cayendo en este caso más de 4% las exportaciones las exportaciones al conjunto de América Latina en parte por esa desaceleración de la región están desplomadas no solamente las de Venezuela que son dramáticas sino también las exportaciones a México a Ecuador a Perú están mostrando tasas de crecimiento negativas y pese a los TLC las exportaciones a Estados Unidos y a Europa no repuntan como uno quisiera en conjunto repito la tasa de crecimiento de las exportaciones no tradicionales es negativa del orden del 4% las importaciones han empezado a caer como consecuencia de la desaceleración de la demanda interna pero pese a esa desaceleración de las importaciones esa caída absoluta en las importaciones los indicadores de balanza comercial se han deteriorado hasta llevarnos a los niveles de déficit más grandes desde que se tenga registro los últimos datos de déficit comercial son francamente grandes de mil millones de dólares mensuales de déficit lo cual obviamente genera preocupación y hace que nuestra proyección para este año sea de un déficit comercial del orden de 4% 4.1% del PIB y un déficit en cuenta corriente del orden de 6.5% para este año déficit que por supuesto esperamos que se vaya corrigiendo gradualmente en los años subsiguientes pero es un déficit grande de los déficits más grandes que habríamos tenido en muchos años en Colombia y con el agravante de que ese déficit no es fácil financiarlo como se estaba financiando en los últimos años con inversión extranjera antes teníamos déficit de la mitad y inversión extranjera mucho mayor que lo financiaba lo que estamos viendo es la inversión extranjera está cayendo la inversión extranjera directa no tenemos todavía cifras de balanza de pagos pero con base en las cifras de balanza cambiaria lo que vemos es que la inversión extranjera directa está cayendo en el orden de 16% obviamente muy concentrada la caída en el sector minero energético y por otra parte tenemos una inversión de portafolio que el año pasado fue extraordinariamente alta ustedes ven aquí unas cifras en el cuadro que indican el promedio mensual para poder hacer comparable a lo largo del tiempo el promedio mensual de ingresos por inversión de portafolio la inversión de portafolio tradicionalmente en Colombia ha sido muy muy baja entre 2007 y 2010 eran menos de 50 millones de dólares mensuales en promedio eso empezó a aumentar y el año pasado llegó a unos niveles extraordinariamente altos donde el promedio mensual fue de más de mil millones de dólares de ingresos de portafolio en el año eso implica más de 12 mil millones de dólares y ya vemos como enero a abril de este año simplemente nuevamente se desplomó a niveles incluso inferiores a los que teníamos en el 2013 o sea hace dos años y que eso es la cuarta parte de lo del año pasado entonces claramente no va a ser la inversión extranjera ni directa ni de portafolio la que nos ayude a cubrir esa deficiencia en la ese déficit grande en la balanza corriente de la balanza de pagos ahora eso significa que no vamos a cubrir el déficit por supuesto de alguna manera lo vamos a cubrir seguramente el propio gobierno va a ayudar a conseguir recursos en el exterior el sector privado va a endeudarse seguramente para los proyectos de 4G y la balanza de pagos va a terminar financiándose de una u otra forma pero lo que quiero destacar aquí es que para financiar la balanza de pagos para financiar estos déficits es fundamental mantener la credibilidad en las políticas mantener la credibilidad en la sostenibilidad de la situación económica colombiana y en ese contexto se vuelve fundamental mirar qué está pasando con las finanzas públicas y dar confianza sobre que esas finanzas públicas van a ser razonablemente sostenibles no solamente este año o el entrante sino en el mediano y largo plazo y eso me conduce a este tema de las necesidades fiscales el impacto de la caída en la renta petrolera sobre las finanzas públicas se ha discutido muchas veces yo creo que yo mismo aquí lo he planteado varias veces y esto puede sonar un poco repetido pero las cifras son tan grandes que vale la pena repetirlas el propio marco fiscal de mediano plazo del año pasado estimaba que cada dólar de caída en el WTI en el precio del petróleo implicaba una reducción en los ingresos fiscales de 420 mil millones de pesos si uno lo mide de esa manera y supone que el precio promedio de este año se ubique alrededor de 57 dólares que es consistente con la situación actual que está en 61 pero lo tuvimos en 48 varios meses este año eso implicaría una caída en la renta fiscal del orden de 17 billones de pesos eso se compensa en parte por la depreciación del peso al depreciarse el peso compensa parcialmente la caída de los ingresos en dólares que tienen las empresas petroleras que afectan los dividendos que afectan los impuestos etcétera pero por otro lado se agrava con el hecho de que esa caída en los precios va a hacer que la producción de petróleo sea menor en los próximos años entonces si miramos en perspectiva y no pensando en este año en particular o el año entrante en particular sino más bien en perspectiva la magnitud del impacto que tiene la caída de los precios directamente y a través de ese impacto sobre la producción la magnitud de ese impacto sobre las finanzas públicas es muy sustancial las proyecciones que nosotros tenemos sugieren que la renta petrolera bajaría y se ubicaría en alrededor de 0.8% del PIB a partir del año 2016 en el año 2013 esa renta petrolera fue 3.5% del PIB el contraste entre las dos cifras es monumental implica una caída de más de 2.5% del PIB con respecto al año pico que fue el 2013 y eso por supuesto tiene implicaciones muy grandes si uno mira el comportamiento de los ingresos del gobierno central y las perspectivas para los próximos años lo que encuentra es que los ingresos del gobierno habían venido aumentando hasta el 2013 lo ven ustedes ahí aumentando los primeros años de esta década llegaron a representar el 16.9% del PIB y a partir de ahí empiezan a caer de manera sustancial caen básicamente por dos motivos primero por la renta petrolera ustedes ven ahí las barritas azules que llegaron a ser como ya lo mencioné 3.5% del PIB que era la renta petrolera y se vuelve del orden de 0.8% del PIB a partir de algún momento esa caída implica que los ingresos empiezan a caer a partir del 2014 de manera muy importante y caen adicionalmente de manera grave a partir del 2018 y 2019 y 2020 porque las normas actuales tributarias implican que varios impuestos desaparecen o empiezan a desaparecer a partir de esos años por ejemplo el impuesto a las transacciones financieras la sobretasa del CRE que se creó el año pasado aumenta aumenta durante los próximos años hasta el 2018 y ahí desaparece y por lo tanto el problema para el 2019 es un problema bastante notorio y implicaría que si no hacemos nada en el frente tributario el ingreso fiscal en un escenario pasivo bajaría de ser casi 17% del PIB en el 2013 al 13.8% del PIB en el 2020 eso sin tener en cuenta que una parte importante de esos ingresos ahora corresponden al CRE que tiene una destinación específica el CRE como ustedes recuerdan se creó para reemplazar los impuestos para fiscales para financiar al SENA al ICBF a la salud que antes se pagaba con contribuciones empresariales sobre la nómina y que por lo tanto antes no entraba en las cuentas del gobierno nacional ahora entra en las cuentas del gobierno nacional y implica un gasto forzado comprometido del gobierno nacional en financiar esas entidades ese tipo de actividades el SENA al ICBF y la salud si uno tiene en cuenta eso los ingresos del gobierno disponibles para cosas distintas a SENA al ICBF y salud bajarían a 13.1% del PIB en el 2020 frente a casi 17% en el 2013 la caída es realmente muy sustancial y implica que hay que tomar decisiones importantes ya sea para reponer esos ingresos o para recortar de manera absolutamente dramática el gasto público en Colombia ¿qué pasa en este contexto con el balance fiscal y cómo se ve las necesidades de una reforma tributaria? vale la pena decir que el déficit previsto para este año el déficit fiscal previsto para este año está en los alrededor del 3% del PIB muy probablemente el año entrante vamos a tener un déficit superior a eso muy probablemente en los alrededores del 3.6 3.7% del PIB y eso es posible que sea viable compatibilizarlo con la regla fiscal ¿qué dice la regla fiscal? la regla fiscal dice que el déficit estructural debe ser 2.3% del PIB en el 2014 y debe ir bajando gradualmente hasta el 1.9% en el 2018 en ese sentido el déficit debería ser mucho más bajito que el que vamos a tener este año y el año entrante desde el punto de vista estructural pero la regla fiscal también dijo cuando usted tiene un shock importante de ingresos por ejemplo por una caída en el precio del petróleo o cuando el ritmo de crecimiento de la economía es inferior al potencial y eso le afecta de manera temporal los ingresos tributarios usted puede aceptar un mayor déficit temporalmente y eso muy probablemente se pueda acomodar para que los déficits que acabo de mencionar de este año y del año entrante quepan dentro de la regla fiscal con ese caveat que permite la ley sin embargo ya para el 2018 para el 2019 para el 2020 no podríamos decir que es que nosotros tenemos un déficit muy grande porque alguna vez por allá cinco años atrás o ocho años atrás fuimos ricos porque alguna vez tuvimos una bonanza entonces vamos a tener permanentemente un déficit muy superior al déficit estructural que requiere la regla fiscal en algún momento tenemos que ajustarnos y ese momento no puede ser demasiado lejos ese momento creo que hacia el año 2018 debe haberse completado el proceso de convergencia hacia el déficit estructural y eso implica que incluso si el balance los gastos se mantuvieran digamos relativamente estables en los niveles del 2014 que vamos a ver ahora que bajaron de manera importante frente al 2013 incluso se mantuvieran en esos niveles el requerimiento de recursos para cumplir con la regla fiscal en el 2018 sería el orden de 1.5% del PIB dado que en los años siguientes caen varios impuestos el faltante de recursos para el 2020 sería el orden del 3% del PIB o superior al 3% del PIB pero hay que tener en cuenta que parte de eso es simplemente porque caen unos impuestos pero lo que hay que tener en cuenta también es que o esos impuestos se reemplazan o no se pueden dejar caer esto está resumido en estos gráficos que fueron presentados por parte de la Comisión Tributaria el informe que se le entregó al Ministro que fue presentado al Congreso el martes pasado aquí se ve simplemente cómo sería el panorama de las finanzas públicas en los próximos años si no hacemos nada aquí simplemente está en el panel de la izquierda arriba el panorama de ingresos que fue lo que ya presenté cómo bajarían los ingresos en el panel de la derecha arriba se ve un panorama de gasto donde se ve que el año 2014 ya cayó el gasto de manera importante y en particular el gasto diferente a aquel asociado a lo que el financiero cree o sea el gasto de libre disponibilidad del gobierno distinto a lo que se financia en el CNSBF y salud por parte del CRE eso cayó de manera importante en el 2014 y entonces a manera de ejemplo a manera de hipótesis si ese gasto se mantuviera en los niveles que llegó al 2014 qué pasaría con el déficit fiscal se ve en el gráfico de abajo el déficit fiscal aumentaría hasta niveles de 4.7% del PIB en el 2020 cuando la regla fiscal nos diría que deberíamos estar en 1.4% del PIB eso ese año va a ser muy difícil decir que estamos con ese déficit porque se nos cayeron los ingresos hace 5 años uno no puede seguir diciéndose indefinidamente y por lo tanto el faltante de ingresos se ve en el gráfico en el panel de abajo a la derecha que es muy fuerte superior al 3% para ese año ahora la gran paradoja de esta situación es que tenemos un faltante de ingresos unas necesidades de recursos tributarios muy grandes y al mismo tiempo tenemos una tributación empresarial en uno de los niveles más altos del mundo las tarifas de impuestos empresariales y lo que se cobra efectivamente a las empresas en Colombia es muy superior a lo que se cobra en muchos otros países y eso de donde surge básicamente de que en Colombia nos acostumbramos a algo y es a que cada vez que hay necesidades de recursos se ponen impuestos a las empresas y se ponen porque hay un principio de golpe que ha entrado en la en esa especie de sabiduría popular que en este caso no es cierta de que los ricos son las empresas y en realidad las empresas no son ricas ni son pobres las empresas son instrumentos de creación de riqueza los ricos pueden ser algunos de los dueños de las empresas no necesariamente todos hay muchos accionistas pequeños de las empresas que son de clase media de clase media media o clase media baja la empresa más rica entre comillas de Colombia que es Ecopetrol tiene muchos accionistas pequeños y no podemos pensar que por estar en la empresa más rica tengan que pagar la tributación más alta del país esos accionistas pequeños la la eso esa esa confusión entre quienes son ricos como personas y lo que representan las empresas ha conducido a que en Colombia los impuestos directos se cobre casi exclusivamente sobre las empresas ustedes pueden ver aquí en las barras rojas el porcentaje de los impuestos directos que es pagado por las empresas que en Colombia es más del 90% y que por ejemplo en Alemania es menos del 10% las personas naturales en Colombia prácticamente no pagan no contribuyen mayor cosa a la tributación excepto un grupo de asalariados de asalariados de ingresos relativamente altos los demás no contribuyen y en cambio las empresas contribuyen demasiado ahí hay una parte una parte importante de la explicación de esta paradoja en la que se habla permanente en Colombia que tenemos los niveles más altos de tributación y los niveles más bajos de recaudo hay que hacer ajustes allá y seguramente va a ser necesario hacer ajustes en otros frentes como por ejemplo el IVA no solamente la tarifa sino la cobertura los tipos de productos que están en cada uno de los rangos de IVA etcétera porque Colombia tiene unas tarifas de IVA que son inferiores a las que existen en muchos otros países en los países europeos por ejemplo en varios países de América Latina pero ante todo el recaudo por concepto de IVA como porcentaje del PIB es muy inferior al que existe por ejemplo en Perú o en Chile y por supuesto al que existe en los países avanzados hay muchísimos otros aspectos de la estructura tributaria que valdría la pena profundizar obviamente en la comisión tributaria esos temas se están mirando en algún momento habrá propuestas por parte de esa comisión tributaria aquí solamente quería ilustrar algunos de los grandes temas que van a estar sobre tapete hacia el futuro y sobre los cuales en algún momento creo que el gobierno y el congreso van a tener que tomar decisiones importantes en pocas palabras lo que yo quiero decir aquí simplemente para terminar es que va a ser indispensable una reforma tributaria yo no veo ninguna duda de que esa reforma tributaria debe darse y darse en magnitudes importantes en un periodo relativamente corto en un plazo relativamente corto esa reforma debe aumentar sustancialmente el recaudo y debe aprovecharse para que se haga de tal forma que mejore la equidad que haga que quienes pagan que paguen más quienes tienen más ingresos y que paguen lo mismo quienes tienen lo mismo o quienes ganan lo mismo que es algo que no sucede hoy en Colombia hay situaciones de inequidad aberrantes y tiene que hacerse también de una forma en la cual mejore la eficiencia y mejore la competitividad y se reduzca la carga que actualmente tienen las empresas en comparación con las personas naturales simplemente termino diciendo que el reto no va a ser nada fácil hacia adelante muchas gracias aplausos 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 aplausos